Ahora quiero hablar de algo que va a ocurrir este fin de semana en Almería y es que nuestra ciudad acoge una asamblea, un encuentro muy especial. Además, justo cuando se está celebrando un aniversario muy especial también, el aniversario de Almería Acoge, bueno, pues Almería va a acoger, valga la redundancia, un encuentro muy importante de la Federación Andalucía Acoge. Y tengo la suerte de tener hoy aquí en el plato a la plana mayor de Andalucía Acoge. Están conmigo Jesús García, que es su presidente. Encantado, buenas tardes. Bienvenido. Y José Miguel Morales, director general. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a Almería. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, vamos, por acogernos y porque siempre la ciudad se porta muy bien con nosotros. La verdad es que nos ha llamado mucha atención el que hayáis escogido Almería precisamente para este encuentro. Bueno, tiene una explicación. Y es que Almería se ha pegado unos años distanciada de la Federación por problemas de entendimiento. Estamos hablando de hace veintitantos años. Y de nuevo hemos vuelto a todos a ser una gran familia hace un año y pico. Entonces dijimos, no, no, para celebrar este acontecimiento que a todos nos hace felices y nos enorgulloce porque somos Andalucía Acoge y lo hemos ido siempre. Pues vamos a hacer la asamblea este año en Almería porque además 35 años de Almería Acoge. O sea que ya celebramos el encuentro, digamos que celebramos el encuentro. Entonces, bueno, estaba la gente, las personas de Almería Acoge están muy ilusionadas y nosotros doblemente ilusionados también porque es un momento muy hermoso en la historia de Andalucía Acoge. Qué bien, la verdad es que para nosotros es un orgullo teneros por aquí. Me imagino que aquí van a venir amigos de toda Andalucía, ¿no? Toda Andalucía. De toda Andalucía, Ceuta y Melilla. Esto es muy importante porque al final la lógica del trabajo y en ese espacio Almería juega un papel fundamental es trabajar el estrecho, trabajar la realidad intercontinental que es el papel que juega la doble orilla del estrecho en el mundo de las migraciones. Y bueno, viene gente de Ceuta, viene gente de Melilla y evidentemente de todas las provincias andaluces. ¿Qué vais a poner sobre la mesa? Imagino que la gestión de la federación, proyectos, realidades. Tiene dos partes importantes. La de mañana que es sábado es prácticamente una sesión mañana y tarde, como decía el compañero Juan José Canón, que no ha podido venir, presidente de Andalucía Acoge, un sábado intenso y extenso porque tenemos una serie de actos de formación sobre todo. Vienen una serie de personas que son los ponentes de distintos ámbitos del tema de migraciones. Después va a hablar una mesa, un debate, va a ser un día de formación. Por la tarde hay un espectáculo que hay para papá bolero, es un espectáculo sobre las migraciones también. Y todo eso será mañana, como le digo, más de formación. Y ya el domingo, como usted dice, va a ser ya una fase ya más de informe del equipo de dirección, del informe de la Junta Directiva, o sea, de lo que se ha hecho en este último año desde que fue la anterior asamblea. Y la verdad es que los informes son densísimos porque hemos hecho muchas cosas. Claro, sí voy a decir yo que lo realizado será mucho. Estamos en una comunidad que es puerta de Europa, que acoge a muchas personas que vienen buscando una vida mejor, otros jugándose la vida, buscando también lo mismo. Por lo tanto, las acciones son muchas. No se cesa en ningún momento. No, no se cesa en ningún momento y además porque ya la ley de las migraciones es mucho más que la llegada. Es que son vecinos y vecinas. Andalucía, igual que España, tiene algo más de un 10% de población que no ha nacido en España, que no ha nacido en Europa, pero que ya forma parte de esta tierra. Es decir, Almería cumple este año 35 años. Eso quiere decir que son más de tres décadas llegando gente y generando convivencia y encuentro. No solamente la llegada, es el día a día de crear una sociedad que cada vez es más diversa y donde tenemos que ser capaces de vivir unos con otros y de construir un futuro común. Cosa que hasta ahora parece razonable que haya ocurrido porque miramos la realidad de Almería hace 35 años y miramos la Almería de hoy día y evidentemente hay cosas mejorables. Siempre veníamos comentando realidades de barrios que todavía no hay tan atención, no hay tan mejora la situación, pero el conjunto de la ciudad, igual que el conjunto de Andalucía, ha dado un cambio inmenso hacia adelante. Y eso gracias al esfuerzo de todos, de quienes han nacido aquí y de quienes no lo han hecho, pero han estado aquí trabajando también. Hablamos de migrantes, pero hablamos también de vecinos nuestros. Exactamente. Por mucho que le pese a alguien, pero son vecinos nuestros, con los mismos derechos y los mismos deberes. Y lo serán más, y lo han sido durante cientos de años. Quiero decir que no que estemos hablando de un fenómeno nuevo que se produce ahora, no, no, no. Vamos, la historia de España y la historia de Andalucía en concreto demuestra que es un fenómeno de hace siglos y que seguirá y que va a continuar y que hay que ver cómo lo gestionamos de una manera que sea especialmente inclusiva, donde convivamos con una ciudadanía en la que todos y todas aportemos y tengamos derechos y deberes. Esa es la forma en que hay que organizar esto, no de otra manera. No sé si desde vuestra federación, cuando llegan y escucháis determinados discursos que últimamente salen a la palestra y a través de los medios de comunicación se difunden o a través de las redes sociales, ¿no se os ponen un poquito los billos de punta, no? Vamos. Un poquito, no, un muchito, diría yo. Se nos ponen, claro. Pero tenemos claro que el objetivo es una convivencia inclusiva. Si es que no hay otra opción. ¿Cuál es la otra opción? El enfrentamiento, el enfrentamiento perjudica a todo el mundo, incluso al que gana. Y tenemos muchos ejemplos en este país y en la historia. Sí, lamentablemente. Entonces no tiene sentido, ¿sabes? O sea, es como decir que la tierra es plana, es como el terraplanismo. O sea, bueno, pues si rompes todos los globos que hay en el mundo, el terráneo, pues al menos otro puede creer, pero es que ya no se puede. Es que ya hay que darle una visión que la historia se impone. O sea, es que ¿qué vamos a hacer? ¿Qué decir? Habrá que hacerlo así. Y además va a ser una forma de convivencia, vamos a ganar todos y todas. Tanto los que están con un origen con otro. Da igual, vamos a prosperar juntos. Esa es la idea. Sobre todo por eso, porque es que está el nivel ya de presencia y de pertenencia a la sociedad, que querer fijarse o querer construir un discurso que nos lleve al enfrentamiento es devaluar el mundo en el que vivimos todos. Entonces, quienes hacen esos discursos no es que no quieran aceptar un cambio, es que lo que tienen es un problema con esta sociedad, tiene un problema con su sociedad. Lo que hay que hacer, en todo caso, es ayudar a que dejen de tener ese problema, porque es que estamos hablando de un porcentaje de población que evidentemente ya es parte de Andalucía. Hay andaluces y andaluzas que no nacieron aquí, pero que son andaluces y andaluzas. Y ese es el mundo hacia el que vamos. Y por tanto, lo que hay que hacer es buscar la mejor forma de construirlo, no querer imaginar o volver hacia atrás como recientemente algunos decían. Lo que pasa es que esos discursos nos dan bien pensar que todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Por supuesto, cada día, cada día. Pero además, conociendo la realidad, yo conozco igual, pero bien de sobra, todas las realidades de Andalucía, el impacto y la actuación que hacemos no es lo mismo en Vuelva coge, que en Melilla coge, o que en Almería coge, o que en Ángel Pico o en Granada coge. No es lo mismo, ¿por qué? Porque la situación de las migraciones en esos lugares son distintas, obviamente. Con lo cual, hay mucho trabajo que hacer, en muchos frentes, en muchas líneas, pero aquí estamos nosotros, 35 años, Almería coge, 31 años, la Federación Andalucía coge. O sea, tenemos aguante, como podéis comprobar. Tenemos aguante. Y es verdad que hay mucho trabajo por hacer, pero también es verdad que hay mucha gente sumando. Yo insisto, si miramos la Almería hace 30 años y la Almería de ahora, parece que las cosas, en términos generales, han ido mejor. Insisto, hay realidades olvidadas, hay realidades que hay que atender, pero en términos generales, las cosas han ido mejor. Y eso es la suma de esfuerzo de mucha gente, no solamente de quienes estamos en ACOGE, sino de muchas otras organizaciones y de personas que en su día a día optan por la convivencia y optan por sumar. De eso se trata, de sumar, no de generar divisiones artificiales y que al final nos van a hacer restar a todos. Claro. Hablamos de aniversarios, hablamos de años cumplidos. El futuro de la federación, el futuro de entidades como Almería COGE, ¿cuál es? Pues seguir peleando, ¿no? Y una cosa muy importante, seguir apostando por ser entidades de ciudadanos y ciudadanas que cambian cosas. Evitar la burocratización, evitar el convertirse en administraciones paralelas y seguir, y yo creo que es uno de los grandes aciertos de los compañeros de Almería COGE y de las compañías de Almería COGE, que es ese nutrirse de voluntariado, de nutrirse del día a día, de que sí, que tenemos personas contratadas, que son profesionales, grandísimos profesionales, que tienen que hacer su trabajo, pero no limitarse a eso, sino seguir nutriéndose del contacto diario con la ciudadanía. Porque al final lo que nos hace acertar es ser ciudadanía activa, que se implica en un modelo social positivo para todo el mundo. Y yo creo que además, especialmente hay que decirlo, los compañeros de Almería COGE en esos 35 años han sido capaces de permanecer fieles a eso. Y eso es lo que es garantía de que tenga sentido el trabajo que hace más futuro. Y aprovechando la oportunidad, animo a los almerienses y las almerienses que trabajen, que hagan voluntariado con Almería COGE o en otras entidades de la organización, porque realmente gratifica mucho. Yo soy voluntario, yo no soy contratado, como dicen, no, es que son contratados, yo soy voluntario. Pero ese trabajo de voluntariado con esas personas y el agradecimiento, y el ver cómo vamos creciendo juntos hacia un camino, eso a cualquiera persona le hace feliz. Cualquiera, pero incluso a los que piensan, como usted decía antes, que es que hasta ellos. Pero sobre todo porque al final ese voluntariado está ayudando y está acogiendo, pero a la vez está concienciando al vecino, ¿no? Eso es claro. Y en cuanto el vecino conoce la persona que ha llegado, ya está, se acabó. Nosotros cuando tenemos gente que vive, cuando los vecinos se conocen en decir, aunque sean de opiniones distintas, aunque tengan versiones distintas de la situación, se convierten en seres humanos y se relacionan como todos los seres humanos que nos relacionamos por suerte y construimos juntos, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues nos queda desear que sea una jornada, un fin de semana estupendo el que paséis en Almería, que no tienen que pasar tantos años para que volváis. No, no. Ni mucho menos. Y sobre todo que se os queda un ratito para, no sé, dar una vuelta por Almería y esas cosas. Creo que en la mitad occidental está lloviendo, con lo cual no tengáis prisa para volver. Quedaros por aquí para el Oriente, ¿no? Algunos somos orientales, de todas formas. Y una cosa, cualquier persona que quiera mañana por la mañana acercarse por el Varadero, está la parte de actividades abiertas donde los talleres y los debates están abiertos a cualquiera que se quiera acercar y pensar con nosotros. Eso está muy bien. Que esté abierto al público y que nos podamos acercar por allí y podamos participar. Eso es. El sábado ya son documentos, ya como lo he dicho, de balance, de anual, ¿no? Pero el sábado, pero el domingo, pero el sábado sí está abierto la formación y el debate. Estupendo. Pues lo he dicho, que todo vaya bien, que sea un fin de semana fructífero. Muchísimas gracias. Y nos vemos pronto. Un placer, por supuesto. José Miguel y Jesús, muchísimas gracias a los dos. Gracias. A ustedes.